a un vídeo más de este gran canal de youtube próxima semana cae el aguinaldo para los jubilados del imss así como también del iste así que escuche bien la información por favor suscribirte dejar un like un comentario y también compartir esta valiosa información ambas instituciones planean realizar el respectivo pago en el mes de noviembre en diferentes días dentro del territorio mexicano en un comienzo el aguinaldo era únicamente una gratificación cabe destacar la siguiente información las personas que tienen derecho a recibir el aguinaldo son todos aquellos trabajadores que laboren de planta de base de confianza sindicalizados eventuales contratado por obra o tiempo determinado entre otros así como los usuarios pensionados escuche bastante bien increíble pero cierto los beneficiarios que reciben pensión por parte del instituto mexicano así como el instituto de seguridad y servicio social recibirán su respectivo pago junto el depósito de su aguinaldo durante el mes de noviembre del año 2023 fecha de depósito de la pensión del imss y del iste junto con aguinaldo el instituto mexicano compartió su calendario de pagos y destacó de la pensión que llegará en una tarjeta beneficiarios el próximo miércoles 1 de noviembre información en desarrollo